Bien, esta mañana estamos aquí frente al director provincial de salud, doctor Ito Perarta. Viene tempranito, doctor, desde mi, ¿sí vela, doctor? Claro, todos los días hay que venir a trabajar temprano. Ok, doctor, buen día. Buen día, buen día, Kikito. Hable un poquito, ¿cómo está la salud, doctor? Bueno, la salud aquí en la provincia está bien controlada, nosotros tenemos los casos controlados. Como tú has visto el cambio de clima por el fenómeno de la niña, ha habido mucha agua en la isla completa, nordeste, sureste, el este, donde quiera ha habido agua. Entonces, ahora mismo estamos con inundaciones. El Seibo tiene dos cosas importantes. Primero que está ubicado en una lometita, que eso permite que el Seibo no se inunde. Pero nosotros tenemos badén, donde debería haber puentes, como es el caso de las cuchillas. Entonces la gente tira basura en las cañadas, hay 14 cañadas. Y esas 14 cañadas que tenemos en la zona urbana viven llenas de basura. Nosotros ahí hemos tenido muchos, muchos problemas. Porque hay muchos cachivaches, jarro viejo, lata vieja, pedazos de batería, que se llenan de agua limpia. Entonces cuando baja la marea, cuando deja de llorar, viene el mosquito y pone. Y tú has visto y puede darte cuenta que nosotros le hemos dado duro a la limpieza, a la fumigación, a la erradicación de criaderos. Hemos regado una sustancia que se llama abaste. Entonces todos esos problemas los tenemos encima siempre. Pero nosotros siempre controlando. Tenemos acá el mejor coordinador de salud ambiental que tiene el país. Al ingeniero Giancarlo Peralta. Es un trabajo fenomenal. Con su equipo y nosotros todos en conjunto mantenemos que las enfermedades producidas por vectores, que son las que producen, esa enfermedad que transmite el mosquito al desequito, no sea para nosotros una carga muy pesada. Tú viste que el país entero estaba en grito por todos los lados y nosotros tranquilos acá. Tranquilos. El Zika, ya cuando mandamos una muestra o dos de Zika, la gente se sorprende. Porque lo hemos frenado. El dengue también está controlado. Muy controlado. La chikungunya ni se diga. Pero esto no quiere decir que se fueron. Si nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo y la comunidad deja de ayudarnos en mantener limpio su entorno y no regando cachivache, nosotros volvemos a lo mismo de antes. Ok. Se aprovecha para hacernos un llamado a la comunidad que se mantenga como hasta ahora se ha mantenido. Con todo su entorno limpio. Y que la basura la recojan, la pongan en una bolsa plástica y que se la entreguen al camión para llevarlo a su destino final. Ok.